Puebla, nueve boletas apócrifas en favor del candidato del PRI a la Alcaldía de San José Miauatlán fueron detectadas durante el conteo supletorio, en el Instituto Electoral del Estado, IE, de Puebla. Leer también, todos los jóvenes que deseen asistirán a universidad, AMLO la consejera electoral Luz Alejandra Gutiérrez indicó que invalidó los sufragios y le dio aviso a las autoridades competentes tras comprobar que los documentos no eran los que otorgó el organismo. Leer también, Andrés Manuel López Obrador propone a titular de Infonavit en la mesa de recuento, en la cual yo estaba de responsable, al estar haciendo el cómputo detectamos que venían boletas que no eran las autorizadas por el Instituto Electoral del Estado. AFP, solicité que me prestará la cámara de luz negra, revisamos no eran boletas, eran nueve las falsas a favor del Partido Revolucionario Institucional, detalló. AFP, tras concluir el cómputo supletorio, el IEE determinó que el ganador fue Martín Valdivia, de la coalición Juntos Haremos Historia, quien obtuvo más votos que Héctor Gutiérrez, aspirante del PRI. En esta nota.